Muy buenas sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal, soy AmbiyuSign y nos vamos a encontrar con la parte 1 de la guía para ranger en Bless Unleashed. Lo voy a dividir en partes para que los vídeos no sean tan largos, en este caso en la primera parte vamos a hablar de cosas generales y de varios consejos a tener en cuenta para aquellos que quieran elegir la clase de ranger y por supuesto algunos tips interesantes. De más está decir que esta guía está realizada en base a la experiencia que yo he tenido utilizando al ranger ya cerca de 300 horas aproximadamente en la cual me dediqué de forma exclusiva a este personaje con lo cual no es una guía definitiva ni tampoco es la guía por excelencia con lo cual está abierta también a que ustedes la puedan complementar en la parte de comentarios o puedan sugerir cosas también por supuesto. Además antes de comenzar la guía aprovecho para contarte que estamos haciendo directos en la plataforma de Twitch, mismos días y horarios que veníamos manteniendo hasta ahora lunes, martes, jueves y viernes. Y en la zona de comentarios te voy a estar dejando toda la información y el link a Twitch para que también me estés dando follow ahí también y no te pierdas ninguno de los directos. De momento vamos a estar haciendo directos en simultáneo de Twitch aquí a YouTube para que la gente se vaya enterando y para que se vayan pasando de a poquito. Entiendo que hay gente que tal vez no tiene cuenta de Twitch entonces tal vez no se vaya a pasar pero de momento va a poder seguir disfrutando los directos aquí en YouTube también. Y por otra parte este vídeo se va a estar publicando día jueves 4 de junio así que estate atento porque a las 20 horas vamos a tener directo de Bless Unleashed. Ahora sí vamos a la guía. Como primera medida es necesario comprender el rol que desempeña esta clase dentro de un equipo. El Ranger en Bless Unleashed es un personaje de ataque a distancia pensado para administrar muchísimo daño en periodos cortos de tiempo. La mayoría de sus habilidades se enfocan en el daño hacia un único oponente, no siendo tan eficaces en el control de varios enemigos a la vez puesto que los ataques de área no son su fuerte. Sí los posee, pero el personaje está pensado sobre todo en base a ciertas habilidades para que hagamos mucho daño de forma constante a un único oponente y ya vamos a ver por qué. Siendo que el Ranger posee un altísimo DPS, esto es daño por segundo, como contrapartida tendremos una de las clases más frágiles en cuanto a defensa se refiere. Con lo cual no es precisamente el personaje más sencillo de dominar si recién estás comenzando en el juego. Vale considerar que, a pesar de ser atacante a distancia, el juego establece un rango máximo de ataque efectivo el cual se encuentra en torno a los 15 metros. ¿Qué significa esto? Que tus flechas no alcanzarán al objetivo si se encuentra fuera de ese rango. A su vez, debes tener en cuenta que esa distancia efectiva difiere mucho de la distancia visible por el jugador. Esto significa que probablemente te encuentres ante un objetivo al cual, por lógica, deberías darle y también por estar a cierta cercanía, pero por algún motivo el juego te obliga a acercarte demasiado para que tus ataques sean efectivos. Es decir, tenemos un personaje a distancia pero el juego nos obliga a acercarnos en demasía a nuestros enemigos para que los ataques sean efectivos. Tene en cuenta eso en el momento de alejarte, esquivar o repeler ciertos ataques. Como ranger tendrás que ser muy dúctil en la gestión de la energía y, por supuesto, de tus flechas. Idealmente, tus compañeros de equipo desearán que pases la mayor cantidad de tiempo posible atacando, con lo cual procura vigilar siempre las flechas disponibles en tu carcaj, puesto que quedarte sin ellas puede ser una pérdida de valioso tiempo y puede significar perder una batalla en los niveles más altos. Gestionar bien los momentos en los cuales esquivar es sumamente importante. Una esquiva crítica puede salvarte la vida y evitar que tu equipo se quede sin uno de sus principales atacantes. Recordá mantenerte en constante movimiento, encontrar posiciones favorables para atacar, vigilar tu carcaj para no quedarte sin flechas y estar atento a la energía disponible para esquivar cuando lo necesites. ¿Cuál es la mejor bendición para el ranger? Como lo mencioné en varias oportunidades, no es aconsejable apuntar solo a una bendición. Los efectos pasivos y permanentes que obtendremos al completar las bendiciones nos pueden resultar muy favorables a largo plazo. En términos prácticos, es menester comprender que las bendiciones pueden cambiar en relación a la situación. Esto es, por momentos podremos llegar a necesitar bendiciones que nos provean de cierta versatilidad de skills relacionadas más al ataque o al control de varios enemigos a la vez. Estos movimientos pueden ser suficientes para ayudarnos a jugar en solitario y poder afrontar los desafíos que nos plantea, por ejemplo, la historia del juego. Lo que te voy a pedir, por supuesto, es que me dejes en los comentarios cualquier duda que tengas. Si estás de acuerdo con esto que te estoy comentando, también recordá que, por supuesto, estás una guía que yo estoy realizando en base a mi experiencia personal jugando al personaje y que yo quiero transmitírsela a ustedes. Entonces, por supuesto, cualquier corrección, cualquier crítica constructiva que quieras hacerme es bienvenida y me la puedes dejar, por supuesto, en la zona de comentarios. Y ya que estás por ahí en la zona de comentarios, te pido que aproveches para suscribirte al canal y tocar la campanita, que de esa manera me estás premiando como creador de contenido y estás apoyando el canal. Así que, por favor, te pido, suscríbete, toca la campanita y nos estaremos viendo con más contenido aquí. Actualmente, y siendo nivel 33 con mi Ranger, que no tengo la build que quisiera terminada, yo utilizo, hago una especie de cambio entre lo que sería Lionheart Legacy y The Crescent Moon, dependiendo de los momentos en el juego o de lo que vaya a ser en el juego. Estoy utilizando muchísimo Lionheart Legacy. ¿Por qué? Porque es una de las bendiciones que me da la habilidad de la marca. La marca, mejorada a tope en esta bendición, me provee de una habilidad más que interesante que aumentaría el daño que yo le hago al enemigo marcado en un 30%. Así que es muchísimo y sobre todo a este nivel. Es mucho daño adicional y sobre todo esto funciona bastante bien cuando uno va a hacer dungeons, ¿sí? Como por ejemplo, Altar of Blood, en donde uno va a enfrentar a varios enemigos poderosos y que necesita derrotarlos también en un tiempo determinado para evitar que ingresen en modo Berserker y ese tipo de cosas. La marca, sobre todo para la party, es una habilidad que te van a reconocer y mucho y la van a desear también muchísimo. Para esos momentos en los cuales uno necesita enfrentarse a enemigos poderosos, yo cambio a la bendición Lionheart Legacy y utilizo muchísimo la marca y los combos de mayor daño en mi personaje o los combos más rápidos dependiendo de la situación. A su vez también tenemos la habilidad de Lighting Arrow, que lanza aproximadamente entre 8 y 10 flechas en un periodo de tiempo muy corto y realiza un daño más que considerable. Y por otra parte también tenemos Erupting Arrow, que en este caso no afecta un área de enemigos, pero sigue siendo la misma habilidad que en Crescent Moon, solo que afectando a un enemigo en particular. Si todo esto te sirvió, entonces te espero en la parte 2 de la guía para Ranger, en la cual vamos a estar hablando un poco más en profundidad de los combos y cómo utilizar los combos del Ranger dependiendo de la situación. Vamos a hablar del mejor equipo que podés conseguir dependiendo del nivel en el que vos te encuentres o a cuál tendrías que aspirar dependiendo de la build que vos estés realizando y por supuesto te voy a contar un poquito de la build que yo estoy llevando a cabo con mi Ranger para que vos también, si te interesa, puedas replicarla o incluso mejorarla. También podés aportar todos los datos que sean necesarios, recordando que por supuesto esta es la forma en la que yo estoy llevando a cabo mi personaje, pero no necesariamente es la única manera de hacerlo. Así que sin más nos estaremos viendo en la parte 2 de la guía para el Ranger, los estoy esperando y por supuesto como siempre déjenme en los comentarios qué les ha parecido y si tienen cositas que aportar para la segunda parte de la guía, incluso si también tienen preguntas para hacerme. Nos estaremos viendo con mucho más contenido aquí en el canal, soy AmbilloSign y hasta otra. Chau.